A raíz del éxito que tuvo el colectivo feminista Las Tesis con el performance Un Violador en tu Camino, más de un centenar de mujeres decidió crear el partido alternativa feminista PAF para influir en la redacción de una eventual nueva constitución, como lo aseguró su presidenta Rosa Moreno. Fue tan emocionante, tan impresionante lo que pasó en ese momento, que muchas de nosotras nos dijimos por qué no tener una mirada feminista en la convención que se está discutiendo hoy día, la convención constituyente. Entre la declaración de principios del PAF están incluidos la defensa de los derechos de las mujeres, pero también de los estudiantes, pensionados y de toda la ciudadanía en general. Hay mucha otra gente que está siendo violentada con esas pensiones indignas, con una educación que realmente es muy humillante, una salud también humillante. Todas esas cosas nosotros pensamos que deben estar en nuestros principios. Y están en nuestros principios. Y vamos a luchar por eso. Aunque la apertura del partido depende todavía del visto bueno o del servicio electoral, las integrantes confían en que podrán hacer campaña en el plebiscito, que se celebrará el 26 de abril a fin de cambiar la actual constitución, y pretenden presentarse en las elecciones constituyentes. El colectivo chileno Las Tesis irrumpió en la escena mundial a finales de noviembre, en medio del estallido social que vive Chile y que ya deja al menos 27 muertos.